Vamos a dibujar y pintar Mamá No te metáis en el video Hola soy Caquita Y te saco la recucha Y me pongo el palo en el culo Chao, cago en este diondetes Tremendo bueno Ya Vamos a pintar el logo de Numbar Blocks El logo de Cunchurumari Con mis lápices maricones juliaos Vamos a poner en la segunda En la segunda En la caca Puta la wea Vamos a poner en la caca Y con los palitos la voy a hacer en parte 2 Con palitos juliaos Ay me hago pipi Pero me importa Me voy a tomarme toda la silicona Que rico Y te saco la recucha Vamos a sacar el Ay me hago pipi Ay me hago pipi No está grabando en el baño Pero voy a poner pausa El video Se cayó la tijera ¿Dónde chucha está la tijera? ¿Dónde chucha está la wea? ¿Dónde chucha cayó la tijera? Tijera ¡Ay! ¡No me chuchas de la hueá! No te pones nada ¡No me importa! ¡No me importa nomás! ¡Vamos a pintar la... y te sacó el arcochón! Concita y me sacó la puta hueá N, M, B, N, M, G, N, M, G, N. Gracias. Gracias. Acá. ¿Qué es eso? Un barcún chermuario. Me pican los cocos. Ahora a pintar los maricones Los maricones Marcadores ¿Dónde dice marcadores? Marca con churumari Ya, empezamos con el número 1 Con el número 1 Que te saca el arco de churumari Bueno, por favor Ya Pintamos el número 1 El número 1 Las patas O sea, los brazos y las patas Cochina peo A la peo Pícaro Pícaro, 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 pícaro ¿Qué conchú duvre? ¿Dónde está el amarillo? Ahora con el número 2 pico ahora con el con el con el número 3 vamos a pintar esta wea chupa el pico chupa el pico M chupa el pico ahora con el número 4 y te saco la con churumari número ahora donde está la azul ahora con el número 5 y te saco la con churumari esta wea con churumari el pico ahí donde está la azul ahora con el número 6 con el número con churumari que chucha yo ando aburrido porque necesito jugar en mi computador y no tengo ni un conexión con churumari churumari número 6 Acá 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 Eso Ahora Ahora con el Número 9 Y deshago la recunchura Listo Ahora con el Número 10 Todo Y el ojito del número La B La L La O La L S Terminamos Si Ya terminamos Los Número Ahora necesito cortar Esta wea Y deshago la recunchura Conchitumare Puta Puta Conchitumare Que wea Conchitumare Se rompió la tijera Su Puta La wea Ya no importa Puta Que soy wea Acartar el lego De Número 10 Y deshago la recunchura Las patitas Cochinitas Oh Tiene un podo El ojo de Número Que Tiene un podo Númercaca Y ahora El fin De Los Números Por favor Uff Al fin Terminamos Oh No Bueno Bueno Esta wea Te deshago la recunchura Terminamos 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 el logo De Número Y deshago la recunchura Tiene un Tiene